Les cuento dónde estoy porque me vine al MUBI. Estoy acá en el Montevideo Shopping y voy a saludar a Soledad Ortiz, la gerenta de marketing. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayuno. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a MUBI. Bueno, contanos por qué se viene un festival, ahora en los próximos días, un montón de películas, así que vamos a invitar a todos los que quieran acercarse. Sí, en realidad se trata del Festival de Cine Ambiental de Montevideo, que se llama Camina, que es un festival que hacemos junto a Sustentabilidad en Acciones, que la idea es empoderar a todos los espectadores en temas de sustentabilidad para que con una mínima acción puedan colaborar con el ambiente y con la sustentabilidad. En realidad este festival empezó en agosto, la idea fue extenderlo durante todo el mes de agosto para que la gente tuviera como más tiempo y no ponerlo solamente en una semana. Y bueno, tenemos siete películas que pueden ver en la grilla de MUBI los días y los horarios, pero bueno, es una grilla que incluye todas producciones que tienen que ver con la agenda ambiental actual y siempre tienen una charla previa para contextualizar cada tema antes de mirar el documental. Así que entonces los que vengan, además de la película, se van a llevar algo más. ¿Van a haber talleres también? No, solo charlas. Solo charlas. O sea, que las películas y previo una charla para tomar un poco de conciencia y que todos colaboremos y cuidemos nuestro medio ambiente. Sí, es conciencia y contexto de la situación que vamos a ver, cosa de poder generar acciones luego, porque la idea justamente es eso, generar acciones en beneficio del ambiente, por más mínima que sea, pero algo hacer después que salís de ver la película para beneficio de todos, ¿no? Claro, que pensar que todos podemos ayudar. Todos, todos. Antes de venir al aire, me contabas, agosto no solo por el Festival Camina, es un mes especial para Movi, sino porque van a haber actividades especiales. Sí, bueno, este mes de agosto nos sumamos a la noche de la nostalgia, que nunca lo habíamos hecho, y tenemos una fiesta de la nostalgia acá, en Movi, Montevideo Shopping, pero que es distinta, porque tenés cine más nostalgia. Lo que tenés son cuatro películas clásicas de cine, que pueden ser Food Loose, Luis, Fiebre de Sábado a la Noche, o American Pie, y después que ves la película, te quedás a la fiesta. Ah, tremenda propuesta. Tremenda propuesta, sí, muy buena. Bueno, ¿cómo hay que hacer? ¿Por la web? Por la web, compras o en boletería de acá del complejo, sale 950 pesos, y nada, y los esperamos, los esperamos a vivir la noche de la nostalgia. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, y que sea un éxito esta iniciativa. Bueno, ojalá, ojalá. Nos despedimos desde acá, desde el Movi, volvemos con ustedes. Buenísimo, Nadia, qué peliculones, ¿eh? Tremendas películas. Buenas. Sí.